Y llegó el momento de la gran final con los hombres más rápidos del mundo. Ahí vemos a Albert, el gran favorito otro año, a batir el récord. Silencio absoluto en el estadio. La salida fue válida. Muy buena salida por el carril 2 de Albert. Albert se adelanta. La ventaja es impresionante. ¡Lo hizo otra vez! ¡Récord mundial! Tus tareas ahora a toda velocidad. Este regreso a clases te damos 10 megas de internet a solo 74 soles 50. Claro hogar. Ya lo pasado, pasado. ¡Gracias!